Estamos a dos meses y días de que se lleven a cabo las elecciones en nuestro país, las elecciones del 6 de junio, y el Instituto Nacional Electoral ya inició con la producción del papel para la impresión de las boletas electorales. Para hablar acerca del tema le agradezco, en la línea telefónica, Daniel Flores, quien es director de Estadística y Documentación Electoral del INE. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Wendy, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Daniel, ¿cuándo arrancaron y qué cantidad de papel es el que se está trabajando para las elecciones del 6 de junio? Sí, Wendy, mira, el día de antier, el día lunes 29 de marzo, arrancó formalmente la producción de papel de seguridad, que es el insumo fundamental que se va a utilizar para la impresión de boletas. La producción de este papel corre a cargo de la empresa Pachiza, papelera de Chihuahua, que pertenece al corporativo Copamex, y se tiene prevista la producción para este proceso electoral federal, en el que se renovarán diputaciones federales, de alrededor de 580 toneladas de papel de seguridad. Daniel, como lo hacen en todos los procesos electorales, pues es un papel con estrictas medidas de seguridad para evitar falsificaciones y con ello, bueno, pues haya problemas al momento de las elecciones. En esta ocasión, ¿cuáles son las características que tiene este papel de seguridad? Sí, efectivamente, Wendy, mira, la utilización de papel de seguridad se inserta en esta lógica de construir confianza. Constituye un candado más, un brindaje más, de los muchos que se van incorporando a lo largo de todo el proceso electoral. Y en el caso específico del papel de seguridad, estamos hablando de medidas que tienen que ver con la impresión de una marca de agua en este papel y la inclusión de fibras ópticas, unas que son visibles, perceptibles a simple vista, y otras que son invisibles y que solo se pueden percibir haciendo uso de lámparas ultravioletas. Y una tercera medida de seguridad que tiene que ver con una reacción secreta. Se incorpora como parte de la elaboración de este papel en la previsión de que el mismo pueda reaccionar a un reactivo específico que es secreto y que no es conocido por nadie y que solamente sería utilizado en caso de ser necesario para verificar su autenticidad ante una situación específica. Son entonces 580 toneladas de papel que se está trabajando en estos momentos. ¿Cuándo concluiría la producción, Daniel, para iniciar ya con la impresión de boletas? Sí, Wendy, mira, el papel se va a ir enviando en remesas, a lo largo de seis remesas durante el mes de abril. Desde Chihuahua se va a estar trasladando a las instalaciones de talleres gráficos de México, que es donde vamos a imprimir las boletas. Debo mencionar también que tenemos apoyo por parte de personal de la Sedena, de militares de la Sedena, que están brindando servicios de custodia en la planta donde se está produciendo el papel de seguridad y que también acompañarán los traslados, custodiarán los traslados desde Chihuahua hasta Ciudad de México. El inicio, el arranque de la producción de boletas está previsto para este 6 de abril, para el próximo martes, y se estarán produciendo a lo largo de todo el mes de abril. Perfecto. Entonces, hay garantía por parte del Instituto Nacional Electoral a toda la ciudadanía, a todos los votantes, de que es un papel que nos da la garantía y nos da una confianza en el que el proceso electoral se va a llevar como debe de ser, con transparencia, y que no hay manera de falsificar. Es correcto, Wendy, y quizá vale la pena aclarar al auditorio que, además de las medidas de seguridad que se incorporan en el papel seguridad, se prevé también la adición de medidas de seguridad en la impresión. Es decir, vamos a tener dos tipos de medidas de seguridad, insisto, para volver materialmente imposible que se pueda falsificar las boletas que van a ser utilizadas en la elección. Es una elección, quizá la más grande, o la más grande, como ustedes han mencionado, la más grande que se va a llevar en la historia de México. ¿Cuántas boletas estarían ustedes imprimiendo para el proceso del 6 de junio? Mira, Wendy, está todavía por cerrarse, por aprobarse el listado nominal definitivo, pero la cantidad de boletas que serán producidas para este proceso electoral serán de alrededor de 100 millones, 100 millones de boletas. 100 millones de boletas que el 6 de junio ya deben de estar en todas las casillas que se van a estar instalando a lo largo de todo territorio nacional. Es correcto, incluso desde 15 días antes de la jornada electoral, a más tardar ya deben estar estas boletas en los consejos distritales, porque todavía se someten a un proceso de contenido, sellado y agrupamiento para preparar los pacientes que se entregan a los presidentes de casillas. Oye, Daniel, y si me lo permites, además de estas medidas de seguridad que se están teniendo con el papel y con la elaboración de las boletas, ¿qué otro tipo de aditamentos estarían utilizando en el INE para el proceso electoral del 6 de junio, tomando en cuenta de esta situación que se está viviendo a raíz de la pandemia? Sí, mira, justamente hace algunas semanas el Instituto aprobó una serie de protocolos aplicables en distintos ámbitos de la organización del proceso. Uno de esos protocolos específicamente será aplicable para las casillas durante la jornada electoral. Se está previendo la utilización de la documentación de materiales que de manera ordinaria se utilizan, pero con la inclusión de medidas específicas de sanitización periódica durante la jornada electoral, el uso obligatorio de cubrebocas por parte de todas las personas, de toda la ciudadanía que se presente en las casillas y también la previsión de la desinfección de manos al inicio, bueno, a la entrada y a la salida de las casillas como parte de las medidas sanitarias que nos obliga la pandemia. Algo que me llamó la atención, Daniel, desmiénteme si no es así, escuché que el votante puede acudir con su pluma, con un plumón a votar, que no va a ser necesario a lo mejor utilizar el crayón que normalmente colocan ustedes en las sedes. Es correcto. De hecho, se está invitando a la ciudadanía a que, si lo desea, acuda a las casillas con su propio aditamento, con su propio pluma o marcador para emitir su voto. Esto con miras o con el afán de mitigar el riesgo de transmisión del virus. Entonces, no obstante ello, sí se está previendo dotar, desde luego, a cada una de las casillas de los marcadores de los que tradicionalmente se ha dotado a las mismas. Es decir, independientemente de que alguien, por determinadas circunstancias, no pudiera o no quisiera llevar su propia pluma, sí habrá en las casillas la posibilidad de que ejerza su voto. Y ahora la tinta indeleble, Daniel, ¿sigue siendo producción del Instituto Politécnico Nacional? Es correcto, es correcto. Sigue siendo producida por parte del Instituto Politécnico Nacional, certificada por la UAM. Y recientemente, también es importante mencionar, el propio Poli nos certificó que, por la composición química que tiene esta sustancia, posee propiedades diocidas. Es decir, que en la vía de los hechos termina siendo una especie de antiséptico, antiséptico, lo cual también es una información importante para que la ciudadanía tenga plena certeza de que no se corre el riesgo de transmisión de virus por esta vía. Perfecto. Pues, Daniel, ¿algo más que desea agregar? Nada, bueno, simplemente comentar que seguimos avanzando con la preparación del proceso. Entramos ya en la recta final. Estamos a poco más de 60 días de la jornada y vamos avanzando conforme a lo previsto. Pues, Daniel, yo le agradezco mucho esta conversación y pues estamos ahí pendientes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Mike. Saludos. Muy buenos días, Daniel Flores, director de Estadística y Documentación Electoral del INE.